Escúchame bien Naka, lo importante es estar vivo, si tenemos que sacrificar a los muertos para darle de comer a los vivos, lo haremos, así que pon mucha atención en lo que te voy a decir, vende la boda. Pero mamá, pero mamá nada. ¿Qué tú vas a hacer con tus muertos? Incinerarlos. ¿Le vas a candela? Ay chica, tú sabes lo que tienes que hacer, llevarte los huesos para tu casa. ¿Sabes cuánto cuesta? Una mano con el antebrazo, 25 puntos. Adola cada dedito y vende todo lo demás. Así que ya tú me lo piensas. Me llamo Nobel y tú. Naka. Hoy es tu día de suerte. Vamos. Bueno, los turnos de exhumación son para el año que viene. Sí, pero yo tengo una necesidad. Aquí todos tenemos necesidades. Sí, pero es que yo tengo una urgencia. Aquí todos tenemos una urgencia. Es que esos problemas afectan indirectamente a Colón. Fui a sacar el turno para la exhumación. Y se están demorando un año. Lo voy a hacer. Báparo. ¿Quién vive? ¿Qué hacemos con el esqueleto de la señora Morales? Nada. Se lo llevan en los sacos esos que trajeron ustedes. No se asusten. Yo conozco casos de este tipo. Mira, yo no sé nada de política, pero sí sé de sobrevivencia. Y en esta casa se han sobrevivido gracias a todo lo que yo he tenido, lo que me engañó el salario. Vamos a hacer lo que dijo Morales. Vamos a descuercarnos. Este mismo es este. El espíritu y la mente se me gocea con la vida. No, 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 no me miren así. Es lo que ustedes están pensando. Pilar tiene razón. Aquí todo el mundo están las cosas. Caballero, se acabó. ¿Cómo? ¿Te acuerdas como dijiste? Que se acabó. Oye, mire. Aquí todo se vende. Sí. El espíritu y la mente. Oye, ponle un poco de jiquiludo, vaya a ser que ese muestro te salga por la noche.